¡Suscríbete al canal! Y un estilo steampunk muy, muy bonito que me recuerda a los primeros Bioshock, ¿vale? Lo cual es maravilloso, me llamó mucho la atención por ello Pedí una key, me la dieron instantáneo, lo cual es maravilloso también Y vamos a probarlo, a ver Está completamente en español, tanto voces como textos, lo cual es maravilloso Todo es maravilloso ahí Porque me dice continuar, si no he empezado a... bueno, vamos a empezar de nuevo, no sé No voy a empezar ninguna partida, ¿eh? No sé nada del juego, no sé dónde transcurre, no sé la historia, no conozco nada Solo sé que es un juego, creo que, de terror Y steampunk Durante las secuencias de persecución, pulsar el comando de zoom te hace mirar hacia atrás Está bien saberlo Y me encanta que esté totalmente doblado al español Eso es... La genialidad de Eida Bueno, yo digo Eida No sé, supongo que es Eida Querida hermana, te dejo de forma repentina y sin previo aviso Me disculpo por ello y por todo lo que está por venir No sabía qué podía pasar al embarcar en el Helios Solo que si seguía con mi investigación podía cambiar el mundo Y así lo hicimos Solo que no como yo había imaginado O al menos todavía no Quiero explicártelo todo en este mismo momento Para que veas que no hay nada que temer Como buena hermana mayor siempre has intentado protegerme Pero esto tenía que pasar Ahora me toca a mí protegerte Si las cosas se desarrollan del modo en que deberían El tiempo y la necesidad nos han mantenido alejadas Pero eso está a punto de cambiar Te necesitamos aquí a bordo del Helios conmigo Te envío también un receptor que, como su nombre indica Puede recibir señales con las que nos podemos comunicar Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora Pero también sé que mantendrás tu promesa Te quiero Tu hermana, Aida Está muy bonito el juego, ¿eh? No has entrado mucho en detalles, Aida Te vas sin avisar y ahora me necesitas en el Helios ¿Qué es el Helios? ¿Qué es lo que no me estás contando? Un barco, supongo ¿Aquí empieza la hueá? Vale, fantástico Es el de tu habitación Creo que está un pelín alto Lo tengo un poco bajo aquí Espera Un momento, gente, ¿eh? Se pausa el juego, ¿vale? Ya lo sé Estoy bajando en el OBS un poquito el volumen Y, bueno, regulándolo Si está muy alto lo bajaré de aquí Sonidos Volumen de los efectos De la música De las voces Bajarlo así, ¿vale? Si está muy alto me lo decís para el siguiente episodio Sin más Eh, ¿qué es esto? ¿Cómo? Ah, vale El Helios El triunfo de la ingeniería para el avance de la ciencia Forma parte de la tripulación del Helios ¿Eso de R? Postúrate en la oficina de Wonderclife De tu zona Lo de barra R seguramente sea un error de la traducción Examinar No puedo darle la vuelta completamente No puedo No puedo No voy a dejarle la vuelta completamente ¡Ey! ¿Qué ponía? ¿Ponía algo más? Ah, no, nada más Aquí no hay nada Qué bonito el barco, ¿no? Mi joder Es que mire el baño Bueno, baño La mano es aquí al lado de la cama Bueno, es un camarote de barco O sea, no puedes esperar que sea aquí un... Cinco estrellas de cien metros cuadrados Cuando he dicho a bordo del Helios Evidentemente es un barco Lo que pasa es que yo qué sé Por preguntar Porque soy gilipollas ¿Habéis visto los cambios de voces? Qué mal rollo Yo también lo creo También lo espero Entra en la cabina de observación Inicia el acoplamiento De acuerdo La Petite Parcine La Armada Británica en pos de Lelios Supuesto secuestro de un prominente matemático británico Tiene el mundo en vilo Declaraciones del primer ministro ¡Entreguémoslo! Ah, no ¡Entreguénnoslo! Wander Clive niega el delito Y afirma que Maxwell se unió voluntariamente Un grupo de diplomáticos internacionales Se reúne para rebajar la tensión A ver qué hay por aquí El Helios ¿Ese no es Tesla? A la conquista de nuevas fronteras científicas Bajo la tutela del mismísimo Nikola Tesla Inventa e innova Sin limitaciones artificiales Políticas o de capital Vale, por aquí no es, ¿no? ¿Podemos correr? Sí Pulsando el Shift corro, ¿vale? Ah, mira Clic derecho hacemos zoom ¿Hay otro barco allí? Joder, que vienes hasta el agua Está muy bien hecho este juego, ¿eh? Está muy bonito Eh, espera un momento Es que por el otro lado Hay otro camino también ¿Qué es esto? Ah, para cerrar la puerta Soy imbécil ¿Puedo ir por los dos lados? ¿No hay nadie en el barco? ¿Estoy solo? Vale, de modo que estamos a bordo del Helios Por petición de nuestra hermana Eida Nosotros nos llamamos Rose Estamos aquí por ella Eh, ¿por qué no hay nadie en el barco? ¿He visto algo ahí? ¿O ha sido la ola? Ya estoy en paranoia Yo con esta clase de juegos Ven para no yo rápido, ¿eh, chavales? Esperemos que no tengamos Ningún tipo de percance Ni contratiempo Como tuvimos con The Shattering Que me dio muchísima pena Cerrar la serie Pero lo repito Para que no me leyera Porque lo puse en la pestaña Comunidad Borré la serie de The Shattering ¿Vale? Porque el primer capítulo Me lo desmonetizaron Me lo reclamaron por copyright ¿Vale? Ahí me rayé un poco Dije ¿Quién me reclama un video Indie De un juego Indie? Bueno, no pasa nada Y el segundo Lo subí muteado Y me rayé infinito Y dije nada, tío Empezó la cosa mal Pues lo dejamos aquí ya Y lo borré Vale, el acercamiento A acoplarse, ¿no? Amarrar Ah, yo dije ¿Se colgó esto? Storm in a teacup Tormenta un... Una... Taza de té Ah, el Helios es ese barco gigante Pensé que era el nuestro Soy retrasado otra vez Director de arte Federico Belingieri Director creativo Carlo Ivo Alimo Bianchi Creo que son italianos Hostia, el Helios es gigante Claro Nosotros nos estamos acercando Para entrar al Helios Por nuestro barco de mierda Que sin embargo Es súper futurista Buena futurista Elegante Elegante más bien Pero vamos a ver Qué dimensiones tiene ese barco Eso es el Titanic Por 10 ¿Qué es? Music and experts Andrea Remini Praise manager Roberto Siempre bene Algo me dice Que son italianos Close to the sun No sé si dije el nombre Del juego al principio ¿Lo dije al principio? ¿Cuando empezamos el vídeo? Close to the sun Cerca del sol Los visitantes Y los recién llegados Suelen perder la percepción De donde están a bordo Del Helios Debido a su gran tamaño Para solventarlo Hay intuitivos mapas De la nave En cada sección principal Vale Quizás darle un poco Más de la cuenta En cargar Porque tengo el juego Instalado en el disco duro Mecánico En lugar del SSD Capítulo 1 Las fronteras De Hermes Vale Por ahora todo Me está gustando Todo Vale Ya hemos acoplado Que guay Que se nos vean los pies Que detallazo Que detallazo Parece una tontería Pero en la mayoría De FPS No se ven las piernas Ni Bueno No se ve Nada del personaje Cuando miras hacia abajo Aquí se ve todo Y está muy bien hecho Tío Mira cuando estás Atrás Hacia adelante Está muy muy bien hecho Eso es de agradecer Sin ninguna duda Buen detalle Eh Pensaba que el gran Helios Estaría más Concurrido Supongo que Aida No le ha dicho a nadie Que estaba de camino Justo iba a comentar eso ¿Por qué no hay nadie? ¿Os dais cuenta Lo grande que es el barco? Sabéis que estamos dentro ¿No? De la bodega del barco Mira esto Parece que estemos Bajo el cielo nocturno O sea No se ve el techo También por un poco Por el humo ¿No? De las máquinas Pero Agüita papá Ahí va ¿Qué ha sido eso? E inventando las herramientas Del mañana El Helios Me recuerda Una auténtica Barbaridad A Bioshock Al 1 y al 2 ¿Cómo se supone Que voy a crucer? Pues me meto un salto Es un videojuego ¿No? Salta y ya está Ahí va Ah, que hay físicas ¿Puedo caerme yo? Si puedo, sí Si puedo, sí Pero hija ¿No sabes nadar? Rose Hija Por favor Que tendrás 30 años Aquí no Aquí hay un botón Vale Parece que tendré que entrar yo misma The ship rat ¿Cómo? Poster de buscados Perfil rata de barco Espía activo Aislar y eliminar Me cago en la leche Me cago en la leche Ahí está Españita Vamos, Españita Hay una luz gigante En Portugal No sé qué son esas luces ¿Lo pondrán en alguna parte? No sé ¿Qué pone ahí? Warden's Life Ah, Wardenc Life Tío, es full Wardenc Life Una empresa que proporciona electricidad a la mitad del mundo Y que ansía la otra mitad Que bien hechas están las voces Lo dije también en el... ¿En qué juego fue? ¿Qué pone ahí? Cuarentena ¿Cuarentena? ¿En qué te has metido, Aida? ¿Qué? En Cloudbank Que por cierto, tengo que seguir el juego Que llevo días sin jugarlo Muy buen doblaje Sí, señor Voy a ir despacito, ¿vale? Porque a mí estos juegos me tensan un montón Intento tomármelos un poquito a coña ¿Sabes? Reírme de las situaciones Pero lo cierto es que me pongo muy nervioso Con esta clase de juegos Ay, Dios mío ¿Ves? Ya me asusté Estoy retrasado ¿Vamos atrás de ahí? ¿Va? Me compone la mano Qué guay, tío Qué bien hechos este juego ¿No puedo llegar ahí? ¿Puedo agacharme de alguna manera? No No, no lo sé Ah, vale Es pintu... Bueno, no sabremos si es pintura de verdad o es sangre Mierda Seguridad en modo manual Supongo que tendré que desactivarlo Está un poco oscuro, ¿eh? Cerrado Está un poquito bastante oscuro Yo no sé si vosotros veis algo Pero yo veo Menos y nada Al habla Nikola Tesla Por si no fuese bastante obvio Este navío está bajo estricta cuarentena Nadie entra ni sale del Helios Y con todo, aquí está Otra de los espías de Edison, supongo No importa Los desplazamientos en el barco han sido restringidos Tanto si es amiga como enemiga Vaya con cuidado Vaya Gracias por tan cálida bienvenida ¿Qué has hecho con mi hermana? Tú, que el Nikola Tesla va a ser el malo del juego Ya verás Sé que había un camino por abajo, ¿vale? Pero quiero ver si hay algo por aquí Mira Justo Página suelta de un periódico El rayo de la muerte de Tesla Imposibilita la guerra Nikola Tesla propone contaminar al mundo Hacia la paz con la amenaza de un daño incalculable Su recibe anunciada arma Está a punto de salir a subasta Naciones de todo el mundo Están peleando por obtener financiación El arma montada en buque de Tesla Podría aniquilar una flota por completo No es, a ver, no es un rumor o algo así De verdad que Nikola Tesla estaba desarrollando en la historia Estoy hablando de la realidad Desarrollaba o estaba desarrollando o quería desarrollar algo así Un rayo de la muerte O sea, yo lo he escuchado Me suena mucho eso ¿Será que la historia del juego gira en turno a ello? ¿A que consiguió desarrollar un rayo de la muerte? ¿Y Eida quiere detenerle seguramente? Ahí va Coño, tío Esos ruidos me tocan la Un sospechoso en el calabozo Bingo Infosec acaba de enviar un mensaje que corrobora las fechas y los lugares Es un espía de Edison Correcto Tu corazónada volvió a ser verdad Es importante que marquemos la diferencia con este Debemos de sacarle todo lo que sabe Quiera él o no Definitivamente esta es una situación o este o este Podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación Agente de seguridad de Rossi Dexaminer Nikola Tesla contrata un oficial de la inteligencia británica Para supervisar la seguridad de la información a bordo de Lelios Otro científico de renombre se une a la creciente tripulación de Lelios El transbordador de Lelios evita una embestida Intento de sabotaje neutralizado Son diferentes titulares, ¿vale? Por si no os había quedado claro ¿Esa máscara? Vale Se ven los puzles, ¿no? Pasaporte Silvia Silvia Bishop 8 de julio de 1860 Inglaterra Ciudad de partida Londres Proposición de la visita Exclusión artística Duración de la visita Siete días Número de pasaporte L07542 England ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! Me he asustado con unas cucarachas de un videojuego Es increíble Oh, ya estamos con los putos puzles A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cómo se hace esto? ¿Alguna aquí en alguna parte? ¡Ay! Pues si nos cogen a nosotros Que ha dicho el Tesla Que Que somos otra espía de Edison Espérate, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Dónde puedo ver nuestro objetivo? Ah Desactiva las dos unidades de seguridad Para reactivar el elevador Objetos coleccionables 20% Ah, mira Eso mola, tío Eso de encontrar coleccionables Me gusta También te digo una cosa No me gusta que te cuenten la historia Simplemente con documentos Creo que podrían profundizar Un poquito de otra manera División de comunicaciones internas El interrogatorio del investigador Baker Ha tenido un efecto inmediato En la cantidad de charlas Interdepartamentales Con información sensible Por desgracia También ha callado La información sobre Edison Por lo tanto Ya no estamos seguros En nuestra investigación De qué material exactamente Se ha visto afectado Por la presente Solicito llevar a cabo Un enfoque más activo Para garantizar La continuidad La continua seguridad del Helios No podemos permitirnos Otro sabotaje a gran escala Con uno suficiente Sé que el señor T El señor Tesla Se siente muy incómodo Con estas medidas Menos sofisticadas Pero hay veces En que la vieja usanza Es la única opción Más titulares Edison niega Las alegaciones De espionaje Las acusaciones Son meramente circunstanciales Afirma Edison Ya se prepara una contratemanda Y Wander Clive Rehusa hacer declaraciones Tesla ausente En el inicio De las audiencias preliminares Por las acusaciones De espionaje De Edison Que hay que tener La envidia Que esto Si bueno Pero donde está Lo de la seguridad Tío No sé lo que ha sido No sé lo que ha sido Pero me ha asustado igual Es que no veo ¿Qué ha sido? No he visto No he visto Que me ha asustado ¿No tendré que entrar ahí? De alguna forma Tú también puedes cambiar el mundo Únete al Tesla Ah no Únete a bordo Con el señor Tesla Hoy Hostia Es como el Join the Navy ¿No? In the Navy ¿Puedo entrar ahí? No Está rojo ¿Por aquí? Hola Cállate ¿Hay alguien ahí? Ay Había una sombra en la pared No sé si la visteis Gentleman Es el baño de los hombres ¿No? De los caballeros Fuera de servicio Usar el de las chicas O el de las mujeres De las damas Tradies Me voy a cerrar también Almacén 142 Vale Puedo entrar ahí seguro ¿Y aquí? Vale Cerrado ¿Esto qué es? Comisina privada Puedo entrar aquí también Vale Vamos a entrar aquí primero Dibujar como el diablo Join me No hay nada ¿Really? ¿Cero? ¿Nada? ¿Niún coleccionable o algo? Me había puesto un coleccionable aquí ¿No? Esto no lo entiendo O sea Eso no lo entiendo Lo hago al azar ¿Vale? O sea No penséis que me sé la combinación Lo he hecho al azar Pasaporte de Ania Ania No Anania O Ananya No sé Patel Mediocio mayor del 55 India en Bombay Técnico de laboratorio Indefinida ¿Otro ¿Otro espía? Posible Perfil sin brazo Posible gente durmiente ¿Se encuentra confirmando O eliminando pruebas? Bien Solo queda uno Vale Solo me queda uno No sé No sé si alegrarme ¿O qué? Informe de incidente Número KA811 De conformidad con el protocolo de procedimiento A12 Los agentes dieron la bienvenida al transbordador de Sydney tras su llegada Como el invitador no apareció tal y como estaba previsto Los agentes embarcaron en el transbordador para realizar una búsqueda estándar No se encontró el invitado a bordo Ni tampoco ningún documento emitido por Wander Clive ni uniforme de la empresa Una inspección más a fondo del buque reveló una clara aunque inocua marca a estribor del transbordador No se tienen registro de la existencia de la marca cuando el buque dejó Sydney por lo que es posible que el transbordador fuese abordado por otro barco mientras se dirigía al Helios Es solo un décimo incidente de naturaleza similar del que se tiene constancia este año Debemos corregir la naturaleza vulnerable de nuestros transbordadores automáticos La documentación de identidad y los uniformes de Wander Clive que se suelen poner, perder Podrían proporcionar a Edison información suficiente como para crear falsificaciones convincentes Todavía tengo que recibir una nueva confirmación de que se están tomando medidas para evitar nuevos casos de este tipo de incidentes Agente de seguridad de Rossi Ya cogimos algo de de Rossi ¿Otro pasaporte? Hong Wang Choi Del 43, Corea, Seúl Investigaciones en laboratorio Conexiones espías Gente involucrada Tom, Kate, John Todos los documentos están disponibles Available Private Uh, no lo he visto, creo La Armada Británica en post del Helios Supuesto secuestro de un prominente matemático británico tiene el mundo en vilo Declaraciones del primer ministro Entré que nos lo... Ah, te lo leímos, ¿no? ¡Cabo en...! Cerrado Pues el que me queda debe estar por esta dirección O sea, debe estar por aquí O sea, debe estar por aquí ¿Esto no lo cogía? Avistad a la climatóloga francesa No sé cómo se pronuncia Embarcándose en el transbordador hacia el Helios Otra científica de renombre se une a la creciente tripulación del Helios El transbordador del Helios evita una embestida Intento de sabotaje evadido Mucha gente, ¿no? Uniéndose aquí al transbordador este Mucha gente así importante Científicos y tal ¿Ya entré aquí? ¿Esto ya lo hice? Ah, ¿no? Creo que ya está Ahora a buscar a Aida ¿Otro más? Póster de buscados Perfil vapor Amenaza latente Alias conocidos Matías Ellis Simon Alder Ernest Henson ¿Y esto? Esto no tuve yo que hacerlo Ni nada Ah, vale Aquí viene al principio Pero no entré ahí en la cosa esa Aquí entré también, ¿verdad? Lo de la tortura Sí, ya esto lo me iré también Me faltan dos coleccionables Bueno, tampoco me iba a dar mala vida con los coleccionables, gente Si no los consigo no pasa nada Vamos full a la historia Que es lo que nos interesa a todos, supongo Me está molando, ¿eh? Me está molando mucho Lo que lo veo muy oscuro, gente Lo veo brutalmente oscuro No sé si subir un poquito el brillo O dejarlo como está ¿Qué decís vosotros? Ey, ¿dónde es? Para allá Buah, gente Me estoy muriendo de hambre Y encima hasta Huele a comida Que flipas ¿Qué es esto? Tarjeta para el ascensor Una tarjeta desgastada Usada para el ascensor de entrada Lelios Nice ¡Ay, Dios! ¡Hijo de la gran puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Logro desbloqueado The borders of Hermes Me quiero morir Buah, se me ha cagado la piel fría, tío El departamento de seguridad Supervisa a todo el personal A bordo de Lelios Para protegerlo Y evitar sabotajes ¿Hay pruebas circunstanciales? ¡Mierda! Capítulo 2 El fuego de Prometeo Un poquito de agua Para engañar al estómago, ¿vale? Pues me estoy muriendo de hambre ¿Esto es aquí? ¡Teslatorium! ¡Dia, qué guapo! ¿Qué más hay? Librería Seguridad Enfermería Galería Exhibición Área de escena De escena Gimnasio Main hall Fútbol Madre mía Hay de todo, ¿eh? Buah, qué guapo, tío Wonder Clive Qué currado, ¿no? Aquí la investigadora principal archer En busca de supervivientes En esta frecuencia ¿Y alguien ahí? Repito Aquí la investigadora principal archer En busca de supervivientes En esta frecuencia Hay alguien Rose ¡Eida! Hostia, Rose ¡Eida! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? ¡Eida! Me pediste que viniera Tengo tu carta aquí mismo Eso... Eso no tiene ningún sentido No he escrito ninguna carta, Rose Pero no importa Debe de haber sido un accidente O un sabotaje Da lo mismo Tenemos que salir de este barco Por eso lo de la cuarentena ¿Por eso lo de la cuarentena? ¿Eida? ¿Qué demonios está pasando? Rose, escúchame atentamente Nos tenemos que ir Se está extendiendo por todo ¡Eida! ¡Eida! ¡Oh! ¡Gacha! Quizá este trasto tenga mejor cobertura Por ahí arriba ¿The fuck? Vale, por lo visto La carta era mentira No la ha escrito Aida Lo típico Logro desbloqueado Lucy Service ¿Me atiende alguien o qué? Logro desbloqueado Demanding customer Vale, por uno me han dado un logro Por diez me han dado otro A ver ¿Voy por cincuenta? ¿O por cien? No sé cuántos llevo, eh Llevaré ya cincuenta o sesenta Bueno, ¿me atiende alguien o qué? A ver, voy a mirar aquí en los logros Un momento, gente Ver todos los logros Ah, están todos ocultos Bueno, no, todos, no Vale, por lo visto hay diez capítulos Encuentra, no sé qué Encuentra el capítulo ocho Verde Todos los colectivos Los coleccionables del capítulo uno No sé qué Escapa Completa el juego Escapa Lelios En menos de tres horas ¿Qué haces? ¿Qué haces, hija? Me sacude las manos Nada, creo que no hay más, eh No hay más tics de estos Qué bonito el fondo, tío Vale, izquierda o derecha Izquierda ¿Qué son patentes? Patentes, sí Patentes del Tesla El Tesla no inventó como Ciento cincuenta mil cosas Una cosa súper exagerada No reconozco a nadie De las fotografías Hostias ¡Eh! Malancurí No tengo ni idea Por aquí llegamos al mismo sitio, ¿verdad? Esta es Malancurí, gente Pregunto Esa es mi puta idea ¿Qué tipo de loco se construye un museo Dedicado a sí mismo en su propia casa? El Helios Pulsa el botón Voy a dar una vuelta A ver si hay algo, gente No creo que el juego demonice La figura de Nikola Tesla O sea, no creo que lo utilicen Como un villano Ah, el Helios Te ves un hombre al mismo sol Una fuente de poder casi ilimitada Este es un espacio seguro para cualquiera Con una mente abierta Y un don para las artes científicas Que desea expandir los límites Del emprendimiento humano Lejos de los ojos de los fisgones Y de los cínicos hombres de negocios Todo lo que importa aquí Es el progreso A medida que intentamos llegar a las estrellas Es nuestro hogar flotante Y la cuna de la evolución tecnológica De la humanidad Camina sobre el futuro próximo De la raza humana Y le damos nuestra más cálida Bienvenida Si lo he oído otra vez Ah, el Helios Te ves un hombre al mismo sol Una fuente de poder casi ilimitada Ah, el Helios Yo pensé que lo paraba Cállate Ah, bueno, nos alejamos y ya está, ¿no? Este es un espacio seguro para cualquiera Con una mente abierta Artículo académico sobre la torre Tesla Un asombroso plan del gran inventor Para transportar millones de voltios de electricidad Por el aire Desde las cataratas del Niágara Para abastecer las ciudades Fábricas y hogares Desde lo más alto de las torres Sin necesidad de cableado La máquina de terremotos Derrumba un bloque de la ciudad Siete muertos y varios heridos En el derrumbe de los edificios Un experimento erróneo Crea daños en el cuadrante Del almacén de Wandercliffe Llegan promesas de compensaciones Y reconstrucciones de Wandercliffe Después de una desastrosa prueba Del nuevo invento ¿Tesla no murió pobre? ¿No fue así que murió pobre? ¿Pobre y arruinado? Aún habiendo inventado Un montón de cosas Y la humanidad debiéndole tantas cosas a Tesla Que se le atribuyeron erróneamente a Edison O algo así Yo no me sé mucho la historia, ¿vale? Es lo que recuerdo así De memoria, de lo que he escuchado El barco está muy bien hecho Joder, el juego está muy bien hecho Me cago en Dios Si alguien quiere compartir ¿Vale? Algo en los comentarios Sobre Tesla O sobre Madame Curie O lo que sea Estáis invitados Me encantaría leerlo Esta es la máquina Con la que intenté acabar Con la lacra de la guerra De una vez por todas El rayo de la muerte Mi querido rayo de la muerte Puede parecer contradictorio Que una cosa así Pueda fomentar la paz Pero con esto Nadie consideraría Tomar acciones militares Contra nosotros Al menos en teoría The death ray ¿Y esto qué es? Las ondas de radio No solo son fantásticas Para transmitir sonidos Imágenes y energía A largas distancias Con este buque controlado Por radio También se pueden usar Para transportar personas Si te encuentras en el Helios Entonces ya has disfrutado De uno de estos viajes ¿De dónde vinimos? Son buques no tripulados Controlados automáticamente Mediante señales de radio Suponen menos riesgos En caso de fallo Y posterior hundimiento Aunque no es que haya Mucho riesgo en general Dicho esto Usted ha llegado aquí Sano y salvo, ¿no? Por lo tanto Todo va bien Ahí fue donde llegamos Que dije Que raro que al barco No haya nadie Claro ¿Puedo coger lo que está leyendo? ¿Qué es esto? Máquina de rayos X Cuando descubrí los rayos X Podríamos habernoslo pasado Muy bien en el laboratorio Disparándonos con ellos Los unos a los otros Las siluetas ennegrecidas En las paredes Capturando cada momento único De aquella diversión Para toda la eternidad Por supuesto Eso pensábamos Hasta que supimos Que los rayos X Son bastante nocivos Esta máquina Hace que el proceso Sea mucho más seguro Aunque mucho menos divertido ¿La máquina de rayos X Inventó los rayos X? ¿Los descubrió? Torre Tesla A ver que nos cuenta Mi primera torre Tesla En Wardenclyffe Fue un gran éxito Siempre supe Que mi sueño De disponer De energía gratuita Transmitida de forma inalámbrica Por todo el mundo Sería un éxito rotundo Lo que no pude prever Fue el ansia De la raza humana Su velocidad Por más y más electricidad La transmisión inalámbrica De energía Esa es la parte fácil Encontrar esa energía Primero Ahí es donde se complica La cosa La avaricia Del ser humano Tesla Coil Están todos los inventos De Tesla aquí Luz neón También inventó La luz neón Este señor Pero bueno ¿Qué ha hecho? Ha inventado la vida Ha inventado el sol Puto Tesla Tío ¿Esto qué es? Máquina de terremotos ¿Para crear terremotos? ¿O para... O para preverlos Es un genio Increíble Un barco espeluznante Lleno de científicos En medio del océano ¿Qué podría ir mal? Menuda fiesta, ¿no? En donde te has metido Rose Algo se está propagando Que lo dijo Aida En la transmisión Acabo de tener una teoría Ahora mismo ¿La máscara que vimos antes? ¿Qué? ¿Qué diantres Ha sido eso? Rose ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Te oigo Pero... ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta ¿Quién lo hizo? Pero si es tu letra Y todo Esto va a sonar raro Pero podría haber sido No mi yo del presente Sino mi yo del futuro Entiendo que suena locura Pero te prometo Que puedo explicártelo todo Encontrémonos en mi apartamento Y desde allí Escaparemos juntas ¿Vale? ¿Escapar de qué? Exactamente Rose Este sitio no es un lugar seguro Se está extendiendo Por todo el barco Te lo contaré En mi apartamento Necesitarás coger Una tarjeta Faraday Del mostrador En el vestíbulo Están guardadas En una caja fuerte La combinación Estará en algún lugar cercano La tarjeta Activará el ascensor Hasta el distrito adecuado ¿Lo has entendido? Sí Abrir la caja fuerte Conseguir una tarjeta Usar el ascensor Reunirnos en tu apartamento Lo tengo Bien No podré contactar contigo Por radio Durante un rato Ve allí Y mantente a salvo ¿De acuerdo? Vale Pero en cuanto llegues Estaré esperando Algunas explicaciones ¿Vale? Claro Ah Y Hermana Aunque no pueda explicar Por qué O cómo has llegado hasta aquí Me alegro de que lo hayas hecho Hasta luego Hasta luego Hermana Viajes en el futuro Guardar la partida Renudar opciones Vale Se guarda sola Nos vemos en el siguiente episodio Gente Dejadme cualquier comentario Abajo Que son de agradecer Un buen like Y nos vemos Chao Hasta mañana Hasta mañana no Hasta el siguiente vídeo Que cojones Chao Chao Chao